Hola a todos, yo soy Rocky y les doy bienvenido a este nuevo video de GTA Online En esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir experiencia bastante rápido Para todas aquellas personas que quieren de pronto subir de nivel Porque ya que son niveles muy bajos O simplemente las personas que ya tienen bastante nivel Pero quieren llegar rápido a nivel 130 Para poder conseguir personalización de los vehículos, de las armas, en fin Entonces, vamos a empezar El primer truco obviamente es muy conocido por la mayoría de las personas Esto lo utilizan mucho, las personas se ve mucho en las partidas cuando uno está jugando Como se matan entre unos y otros Esto básicamente se trata de ponerle una recompensa a un amigo, a un compañero O con una persona que se hayan puesto de acuerdo para poder subir de nivel Se pone una recompensa y se va matando De esta forma ganan experiencia digamos que bastante rápido Es una buena opción para subir Pero no toda la gente está de acuerdo con ella porque siente que es como una especie de trampa Ya que obviamente no sube de nivel haciendo misiones ni haciendo carreras Sino matándose y poniéndose recompensa Esta forma de subir, la ventaja es que se sube bastante rápido Pero la desventaja es que es bastante aburrido y monótono Ya que tienes que hacer siempre lo mismo y tienes que estar matando uno y otra vez a tus amigos Entonces es bastante aburrido La segunda forma para subir bastante experiencia Y la que en lo personal me gusta más Es haciendo una misión en la que podemos repetir y ganar bastante experiencia Entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente presionar el botón de Start Ir a GTA Online Aquí nos aparecen todas las opciones Entramos a Actividades Se irán filtrando una actividad Y escoger la opción que dice Creadas por Rockstar Aquí buscamos la opción de Misiones Y vamos a buscar una misión que se llama Hierba por Sorpresa Esta misión es la que les digo que uno gana bastante experiencia Y una de las mejores cosas es que lo pueden hacer solo Con la condición que sea mínimo nivel 25 En caso que no sea nivel 25 pues obviamente les recomiendo llegar de otra forma Haciendo otra clase de misiones o simplemente le dicen a alguno de sus amigos Que sea digamos de mayor nivel que los invite Y van a poder obviamente hacer esa misión sin ningún problema Ya cuando tengas aquí las opciones de configuración Lo más importante es que pongan la dificultad difícil Ya que esto les dará un 1.5% más de experiencia Y lo que es muy bueno Y digamos como les digo es bastante fácil para hacerla Aquí estoy simplemente colocando que sea mediodía El clima despejado solamente lo hago para que el video se detalle bien Que es lo que voy a hacer Realmente no importa el clima Ni mucho menos pues la hora del día Entonces le damos aquí iniciar Como les estaba diciendo esta es una misión Que es bastante fácil Se puede hacer de una persona o más Pero digamos que si no tienen personas con que jugar O digamos que están en un momento en el que no tienen sus amigos conectados Tienen la opción obviamente de hacer esta misión Que es bastante rápida Es muy fácil Y les da mucha experiencia Y también una buena cantidad de dinero Lo primero que tenemos que hacer apenas empezamos la misión Es ir a buscar nuestro vehículo En caso que no lo hagamos a cabo del garaje O simplemente no tengamos un vehículo Lo podemos escoger Obviamente desde la autopista hay muchos vehículos para escoger Simplemente vamos derecho por este camino Y nos vamos a encontrar con unos enemigos Lo que yo siempre hago O lo que hago digamos en este video para mostrar Es atropellarnos Y para simplemente no desgastarme tanto eliminándonos Entonces ahí elimino uno a otro Y llega la parte más importante Que es cuadrar el vehículo Más o menos de esa forma No quiere decir que todas las veces funcione La idea es atravesar el vehículo Para que de esta manera Tranquemos el camino A una camioneta que va a salir Otra cosa muy importante Es que no atraviesen el puente Ya que empezará otra parte de la misión En la que les aparecerán los enemigos Desde por la parte de atrás Entonces simplemente se quedan en esa parte del puente Aquí la idea es matar al conductor Ahí como ven lo eliminé Y nos robaremos la camioneta Entonces es así de sencillo Simplemente después de robar la camioneta Tendremos que llevarla a la localización Que es en la casa de Trevor Ya una vez entregamos la camioneta Acabará la misión Como les digo Si llegan a pasar el puente Comenzarán a llegar más enemigos Por la parte de atrás Y pues se van a complicar Cuando haciendo la misión Un poco pues más difícil Esto es una muy buena misión Para la gente que De pronto está en contra Del glitch O de los trucos de Hacer dinero Vendiendo vehículos Y también de Ganar experiencia Como ya lo había mencionado De ganar experiencia Matándose unos a otros Colocándose recompensas También es muy divertido Obviamente Si lo hacen con amigos Y todos están en el mismo crew Pues obviamente van a ganar Un poco más de experiencia Que si la hacen solos Obviamente si la hacen solos También lo máximo Que he ganado Más o menos Es como 1440 Puntos de experiencia Y siempre ganan Desde mil dólares De dinero Para una misión Que es tan rápida Y que realmente No se demora mucho Haciéndola Y que es tan fácil Es pues una muy buena Cantidad de dinero Y de experiencia Aquí ya casi estamos Llegando a la parte final De la misión Que es entregar El vehículo Y les voy a enseñar Un pequeño truco Que es el de reiniciar La misión Todas las veces que quieran Sin necesidad Salirse del lobby Como todos saben Pues las misiones No se pueden repetir A menos que se pierdan Esto les va a ahorrar Muchísimo tiempo La verdad No tienen que salirse al lobby Ni otra vez Comenzar a buscar la misión Ni nada de estas cosas Sino simplemente La repiten Una y otra vez Esto les va a agilizar Para ganar experiencia Y dinero mucho más rápido Este es un truco Bastante útil Que estoy seguro Que a todos Les va a interesar Entonces aquí Obviamente Siempre estará al final En el que Está Trevor Y nos la agradece Bueno en fin Por llevarle la La mercancía Y lo que tenemos que hacer Es apenas aparezca Este mensaje Misión superada Comenzamos a presionar El botón X Si están jugando Obviamente en Xbox 360 O el botón cuadrado Si están jugando En Playstation 3 Lo presionan Varias veces Varias veces Varias veces Hasta que aparece Esta pantalla Que se vio ahí Muy rápido Esa pantalla Simplemente se quita Y lo que llega A continuación Es que les da la opción De volver a empezar La misión Es un pequeño truco Que les puede servir Obviamente Para agilizar Todo esto De subir La experiencia Rápido Entonces No siendo más Espero que les haya gustado Este video Si les gustó El video No olviden Dejar su like Favoritos Y obviamente Pues suscribirse Al canal Si no lo han hecho Hasta el momento Eso siempre Lo valoro Y lo agradezco Porque eso Me ayuda a crecer Y obviamente Me anima A seguir Haciendo estos videos Entonces Nos vemos Hasta la próxima Si te gusto Si te gusto Este video No olvides Dejar tu like Eso me ayudaría Mucho Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y seguirme En las redes sociales Que encontrarás Abajo En la descripción De este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!